Va, 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 va Ah, yeah, yeah, yeah Ah, ah, ah Joder puta Estoy acá en la salida Cuando viene Martillo tiene esta doctrina Sabes que soy yo, tu guillotina Viene con auriculares Para que no se olvide las primas Sabes que antes de ser el freestyle más volenta Vos querés conmigo, vete bien en las tormentas Martillo, eh, 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 el MC Más volenta contra una puta de barrio Que nunca se incrementa ¡Bien! 40 segundos para vos DJ Y va al dislike Sabes que vengo con lástima y te la encajo Lo que tengo lo conseguí con trabajo Sabes que me rimas una por una te encajo La de Yardina me corta la cabeza pero de abajo Esto tanto como lo hago, me propago Tengo yo las claves para matarte en este micro Me sobra la llave para matarte, amigo, tengo clave Bájate del escenario y deja el micro a los que saben Lo hago con criterio, te mando de otro nuevo amigo Pasarse en serio, cuando rapeo amigo Esto va en serio, todo bien amigo Pero correte del centro Todo bien amigo, tengo el estilo del escenario Si querés te llevo una vuelta por este barrio Si en mi estilo representa siempre en plaza Cuando suena el micro, en el ritmo, en la amenaza ¡Tiempo! Responde Sexo, arrancamos Responde Marquillo Dice, ¿estás ready? Gente, ruido, segunda Sabes que me incremento, lo hago muy tranquilo Represento al pavimento Yo te enseño lo que aprieto en el cemento Te mato como quieras, me sobran los argumentos Pa' partirte, amigo, porque yo le pego el cemento Sabes que muy bien la plaza represento Cuando vengo tranquilo, pegándole a este cemento Te voy matando, amigo, yo tengo el acento Argento, para matarte y para cortarse a tu cuello Cuando me muevo con el brillo, amigo, yo lo hago bello Si vos sabés que vengo en el micro y yo te atropello Digo a este flow, amigo, que yo cortase a tu cuello En realidad no escucho bien la pista Pero te mato como quieras, lírico, soy liricista En esto de este rap, yo sería un terrorista Son las bombas de Vila en el caer sobre esta pista Lo que estoy haciendo, yo me quedo sin aire y en el cemento Yo me quedo sin aire, vos en el pigmento Como lo hago, tengo el talento Marquisio, 40 segundos, bro Marquisio, 40 segundos, bro Tengo que matar a las pernas Sabes como lo hago, hoy tu rima no está lenta Por favor, sos una mierda Vos sabés que en esto tengo el estilo más con lenta Yo soy el Big Bang, yo soy el Big Bang En la plaza representas tirando en el tobogán A ver si me entendés, en esto yo soy un titán ¿No ves que te rompo todo cuando sueno en el rap? Hey tranquilo, me bajo y le dejo a los que saben Ahora viene Henry para que te enciende el under Sabes como lo hago, hijo de puta ya lo hago En este estilo vas a ver que yo soy un mago Venís comisera, venís comisito Pero para mí en el escenario sos un gordito Que nunca rampió y nunca tocó un micro Y nunca grabó un tema, por eso soy favorito Esta es la realidad Y no te falta creatividad y habilidad ¡Fuerza este aplauso! ¡Segunda! ¡Dependente, Marte, Che! ¡Ada! ¡Cuidado! ¡Difícil y fácil! Ustedes lo van a decir ¡Tres, dos, uno! ¡Ok! Marquillo pasa a la siguiente ronda ¡Fuerza ruido! ¡Fuerza ruido!